Hola, me llamo Romeo Y me llamo Romeo Y me llamo Romeo Si te invito a la copa Y me acerco a tu hombre Si te loco y me siento Marente no es complicado Y te invito a esta noche Empezamos tu humor Se bailan los gritos Y no hay leyes que hacer Si te bajo el respeto Tu pulpo al alcohol Si te bajo tu palma Me harías el derecho Me harías el derecho Me harías el derecho Recuerdo tu cuerpo Si te pareces a tu mente Si te bajo tu palma Me harías el derecho ¡Arriba! 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 ¡Am drama! ¡México! ¡Colombia! ¡China, Venezuela! ¡Nicaragua! ¡Paraguay! ¡Nicaragua! ¡PuENTORRICO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!